Voy a introducir a Victoria O'Donnell, ella es Magíster en Médicos Comunitativos en Ciencias Sociales en Columbia University, Nueva York. Financiamiento fotografado por la Universidad y el programa de CAR en Ciencias de Datos. Es Magíster en Data Mining de la Universidad Austral de Buenos Aires y licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Actualmente es coordinador del proyecto de Ciencias de Datos en el área de gestión de la información en salud y estadística. Del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Como parte de la experiencia profesional, ha participado en la implementación de modelos de predicción clínicos y de gestión, desarrollar el área de biostatística y business intelligence del hospital italiano. Así también como el procesamiento y análisis de datos sobre mortalidad, morbilidad y factores de riesgo de ENT y de la encuesta nacional de factores de riesgo en el área de vigilancia epidemiológica de enfermedades no transmisibles en el Ministerio de Salud de la Nación. Ha sido coautora de diversos artículos, varios de ellos vinculados al análisis de datos de las encuestas nacionales de factores de riesgo en salud. Bueno, Victoria, todo el mundo. Bueno, hola a todos. Como podrán ver y habrán notado, no soy Walter Sosa Escudero y lo lamento principalmente por mí, dado que me encantaría saber todo lo que él sabe. Pero bueno, sé que tuvo algunos problemas de salud y por eso no pudo estar acá. Pero les agradezco de dos modos por haber venido y les agradezco mucho a los organizadores por invitado y haberme recibido. ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto. Bueno, la idea hoy es hablar de biostatísticas sociales. Un poco porque es una disciplina bastante naciente, especialmente en esta intersección con las ciencias sociales, y como todo lo emergente, muchas veces tiene una dosis importante de caos. Y mi idea es compartirles algunas líneas que a mí me hubiese gustado tener en su momento o me gustaría tener en este momento para organizarme en cuanto a cómo dar los primeros pasos, cuáles son los desafíos y cuáles son las oportunidades que da esta disciplina. Bueno, antes de empezar, ¿quién viene de ciencias sociales acá? ¿Pueden levantar la mano? Vamos. ¿Quiénes vienen de sistemas o parecidos sistemas? ¿Quiénes vienen de estadística? Ok. ¿Y el resto? ¿Quiénes vienen de los no nombrados previamente? ¿Qué es, economía? ¿Sí? Bueno, perfecto. ¿Cómo? Exactas. No. Física. Exactas, física. Bueno, muy bien. Bueno, así que es bastante heterogéneo el público y de todos modos hay muchas de las cuestiones acá que son transversales a todas las disciplinas. Bueno, esto es un poco de lo que vamos a hablar, igual lo paso porque creo que el tiempo es tirano. Bueno, ¿qué es la esencia de datos? Bueno, a mí una definición que me gusta mucho es que es la disciplina que aplica técnicas de programación para analizar datos. Me gusta porque me parece una definición cortita y al pie, que es bastante certera. También, no sé si me imagino, pueden y hayan visto este diagrama de Benz algunas veces, me parece muy ilustrativo de cómo se definen esa esencia de datos, que es la intersección entre tres conjuntos de saberes, uno de los cuales es el conocimiento matemático y el estadístico, otros es la programación o las habilidades del hacker que le pusieron ahí y el conocimiento especializado o también le decimos el dominio. Con esto nos referimos a el saber propio del área en el que estamos implementando esos modelos, que puede ser, por ejemplo, en mi caso yo estoy muy abocada a salud, salud, educación, finanzas o lo que se les ocurra. En el medio, se llega a ver bien la presentación, en el medio está la ciencia de datos y una cosa que me interesa es ver las intersecciones de pares, de los conjuntos y entonces si tenemos conocimiento estadístico y tenemos conocimiento del dominio, podemos encontrar ahí la investigación tradicional. En el caso de salud sería la epidemiología, por ejemplo, en el caso de económica sería la econometría, ahí es la estadística más tradicional. Entre la programación y el conocimiento estadístico tenemos lo que llamamos machine learning, o sea, los modelos de aprendizaje automático, pero que no están puestos al servicio de responder ninguna pregunta. Y lo que se llama la zona de peligro o danger zone, que es la combinación de las habilidades del hacker y el conocimiento especializado. ¿Por qué la zona de peligro? Porque, y esto es un poco retomando la charla que dio Walter el año pasado, no tener como cierto conocimiento o cuidado con el tratamiento de los datos nos puede llevar a veces a caer en falacias de, por ejemplo, pensar que porque tengo muchos datos, esos datos son de calidad o esos datos yo los puedo generalizar. Entonces, por ejemplo, si yo saco dos millones de registros de un supermercado en la ciudad de Buenos Aires y saco con eso alguna conclusión sobre el patrón de consumo, aunque tenga dos millones de datos, eso nunca va a ser representativo del país, es solo un supermercado en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, entender esto, entender estos sesgos que se pueden generar, la representatividad, evaluar los resultados, tanto los datos que estoy poniendo como los resultados, las conclusiones que estoy sacando, o sea, la zona de peligro puede llevarme a esa combinación, sin la otra puede llevarme a esa zona de peligro. Y es lo que muchas veces se obvia, es la comunicación y monitoreo. O sea, de nada sirve que yo sea un gran, haga grandes modelos si no sé comunicarlos y transmitírselos a los demás. Y otra definición es que es la disciplina, el trabajo más sexy del siglo XXI. Vamos a ver después de la presentación si esto es así o no y cómo podemos tamizar esta celebración que fue extremadamente fuerte y generó en parte, o una parte, de la UPE que está teniendo el Big Data o la Ciencia de Datos en este momento. Ahora, en general se usa la Ciencia de Datos y el Big Data como si fueran términos intercambiables. Ahora, son lo mismo, la respuesta es no. Es lo que lo usamos, pero la definición no es intercambiable. El Big Data se puede pensar como el límite o la frontera de la Ciencia de Datos en términos de volumen. O sea, el Big Data se define como la disciplina que surge cuando la infraestructura tradicional que tenemos, como por ejemplo una computadora, no es suficiente para procesar los datos que podemos tener, ¿no? Entonces, Big Data es, por ejemplo, si yo tengo, no sé, 30 terabytes de datos, mi computadora no puede lidiar con 30 terabytes de datos. Lo que necesito entonces no es esta infraestructura, sino probablemente cuatro núcleos de los cuales yo pueda procesar acá, mandárselo a otras computadoras y unir el resultado de nuevo en la computadora AMA, AMA es cloud, en la AMA. De todos modos, Big Data se usa bastante el nombre, que bueno, sepan que es algo distinto a Ciencia de Datos. Las tres Bs, que ahora son siete, que caracterizan a Big Data, y serán nueve, esto va cambiando, le van agregando Bs, pero las típicas tres Bs del Big Data son el volumen, esto es lo que hablábamos, el glambolumen, la unidad, por ejemplo, vosotros trabajabas en el Hospital Italiano. En el Hospital Italiano teníamos datos de posturados, la típica tabla, qué médico la atendió, si es primera vez o no, pero también teníamos datos de imágenes, de todas las resonancias, todas las imágenes que se había sacado en el hospital, teníamos datos de voz, de texto libre, esa es la variedad, ¿no? Todo eso junto, o sea, imagínense el volumen de 20 años, o sea, imagínense lo que era ese volumen de datos. Y la velocidad o la viralidad. La velocidad se refiere a que muchas de las aplicaciones del Big Data requieren que procesemos mucha información en tiempo real, ¿no? Si yo quiero hacer un modelo que de Twitter me pueda deducir si un usuario está en peligro, debe tener tendencias suicidas, por ejemplo, eso necesitó analizar mucha información de manera veloz y que me dé una respuesta. Eso entonces pertenece al ámbito del Big Data. Bueno, acá ven entonces, esto es la teoría de Data Science, que vamos a volver un poco sobre esto, pero entonces Big Data sería solo uno de los pétalos de Data Science, o Ciencia de Datos. Bueno, ¿por qué tanto auge o hype, como le dicen, con Ciencia de Datos, además de esa aseveración que hicieron? Bueno, esa aseveración está basada en que, por ejemplo, el 90% de los datos del mundo fueron creados en los últimos dos años. O sea, la cantidad de información que se está generando y almacenando, o que se fue almacenando en los últimos años, es realmente impresionante. Y mucha de esa información está sentada, está guardada, sin ponerse en valor y sin ser procesada ni utilizada. Entonces, para poder, en general, monetizar o volver útil esa cantidad de información, es que se requiere la Ciencia de Datos o el Big Data. Por eso, bueno, después dice, por ejemplo, que hay 900 millones de posteos de Facebook por día, 75 millones de posteos de Instagram por día, 17 millones en transacciones de tarjetas de crédito por día. O sea, realmente estamos en esto que se denomina la era de la información. Bueno, ¿para qué sirve? Esto creo que un poco lo hablaron ya el año pasado, pero algunas de las aplicaciones de la Ciencia de Datos, de las más bienes de la Ciencia de Datos, porque me parece un término más amplio, pero pueden pensar en Big Data también. Bueno, entender y segmentar clientes, o sea, hacer campañas más personalizadas. No, en vez, la típica es en vez de mandarle una carta, una carta porque es más caro, o un mail a todos, se les manda solamente a esas personas que tienen más chance de comprar el producto que a mí me interesa. Esto también se puede pensar en términos de, para Ciencias Sociales, campañas políticas, o sea, no enviarle a todas las personas, sino solo a aquellos que tienen alguna chance de votar al candidato que esté enviando ese material. Bueno, optimizar los procesos de negocios, cuantificar y optimizar el rendimiento personal, la mejora de la salud pública, muchos de los análisis genéticos y la medicación, ahí hay como un campo muy interesante, mejora del rendimiento deportivo, o sea, no le interesa, ciencia de investigación, acá está Germán que después va a hablar un poco más de eso, mejora de la seguridad y cumplimiento de la ley, mejora de las ciudades y el trading financiero. Esas son algunas de las aplicaciones que tuvo la Ciencia de Datos y que tiene la Ciencia de Datos. ¿Qué áreas están involucradas? Acá es importante separar dos cuestiones. Por un lado, la técnica, y por otro lado, el campo de aplicación. Entonces, como vimos en la flor, es posible pensar la Ciencia de Datos como una disciplina heterogénea en la cual podemos encontrar distintas disciplinas, o sea, como distintas especialidades. Entonces está, por ejemplo, la minería de datos, que sería como lo más tradicional, pero también tenemos el procesamiento natural del lenguaje, el reconocimiento de patrones, que puede ser en imágenes o en voz, la visualización, la probabilidad estadística, el análisis contextual, el desarrollo de algoritmos, y por otro lado, las industrias, lo pedimos como dominio, financiero, educación, gobierno. Quédense un poco con esto de que la Ciencia de Datos tiene distintas ramas. ¿Quién puede ser Ciencia de Datos? Todos. Realmente todos. Yo soy socióloga, así que me siento capacitada para poder decir que todos, puesto que en mi carrera yo no vi nada, ni en matemática, ni de programación. O sea, que realmente el camino está, y más ahora, yo lo hice en 2013, me parece, ahora tienen un montón de recursos para poder meterse en este mundo. Lo que sí hace falta es, me parece, en mi opinión personal, cierta motivación en el sentido de quien quiere hacer Ciencia de Datos, sería más la pregunta, ¿y en qué? ¿y cómo? Y eso es un poco lo que vamos a hablar ahora. Cuando alguien busca a un científico de datos, ¿qué es lo que en general busca? Cuando hacen un posteo en LinkedIn, por ejemplo. Conocimientos matemáticos y análisis, entendimiento del dominio, control de bases de datos, en general SQL, habilidades de diferentes lenguajes de programación, intuición y pensamiento crítico de análisis de datos, capacidad de trabajo en equipo interdisciplinario, interpretación de estadísticas y parámetros de mercado, capacidad de comunicación y creatividad. Las que están en negrita son las que pienso que las personas que venimos de ciencias sociales podemos dominar de una manera más accesible. O sea, que ya un poco por nuestra formación tenemos de fácil alcance. Las otras creo que son aquellas en las cuales tendríamos que formarnos si queremos ser científicos de datos. Ahora, una cosa que es importante aclarar es que cuando hablamos de esta intersección de los tres conjuntos, no es que en general los... en general, no es que las personas que buscan un científico de datos buscan que una persona cubra todos estos tres conjuntos, sino que el equipo de ciencias de datos... Esto es lo que opino yo. Después uno ve ofertas de trabajo que son bastante graciosas, perdón, pero son bastante graciosas, porque piden, por ejemplo, 10 años de experiencia en ciencia de datos, cuando creo que la disciplina tiene 10 años, y menos de 25 años, como que a veces piden todo, piden un unicornio. Pero, en términos de lo ideal, sería que estos tres conjuntos se consigan en un equipo, no en una persona. Entonces, cuando hablamos de quién puede, es que todas las disciplinas que me nombraron están metidas en algún lado. O sea, los sistemas entrarían por la programación, podrían aportar más desde ese lado, los de estadística, por el lado del conjunto verde, y los demás del azul. O sea, no por su carrera de base, sino por lo que aprendan o por lo que sepan. Pero, como ven, hay lugar para todos. Lo importante es que sea interdisciplinario el equipo y, por ende, se puedan cubrir cada uno de los requisitos. Vamos a detenernos un poco en Ciencias Sociales y Bicata. A mí, esto es una opinión personal, no tanto, pero no sé por ahora, es una opinión personal, pero ¿qué creo que son las oportunidades de los cientistas sociales en esto que denominamos el Bicata? Creo que los que venimos de ese pueblo tenemos como muy entrenada la lógica de hacer preguntas que puedan ser interesantes, como esta lógica, ¿no?, de la pregunta, el objetivo, esa metodología. Y no hay que olvidar que el valor de la base es tan alto como los resultados que se puedan sacar de esa base. O sea, una buena pregunta es esencial. A mí me ha pasado de trabajar con muchas personas que son muy buenas técnicamente, pero que a la hora de decir ¿qué hago con esta base? Me miran como, che, ¿qué hago? Como, ok, tengo todos estos modelos, sé hacer una red medonal increíble, pero ¿qué hago? Bueno, vamos a preguntarnos esto, ¿no? Como esto, esa idea de qué hacer, qué buscar, qué es interesante, me parece que es toda una oportunidad. Bueno, la revisión bibliográfica, o sea, buscar, eso también estamos bastante entrenados, incluir los determinantes sociales que muchas veces se obvian. El análisis crítico de los resultados, no solo en términos de su calidad metodológica, como hablábamos antes, sino también de ponerlos en contexto y poder interpretarlos correctamente. Muchas veces ha pasado que los resultados se interpretan acríticamente o se pierden en el marco general de la realidad. La capacidad de comunicación, habilidades blandas, esto, hay mucha gente técnica que puede comunicarse muy bien y hay gente técnica que no le gusta comunicarse. No, 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 no es su ya este referido. En general, la gente de ciencias sociales estamos como más acostumbrados a tener que presentar, no sé si alguno tiene beca con ICET, por ejemplo, pero ahí te obligan a tener muchas exposiciones y congresos y demás. Y esta última, que es guiar los algoritmos hacia un lugar más ético y humanitario. A mí esto me parece esencial y no... Cuando hablo de ciencias sociales no me refiero solo a los egresados de las ciencias sociales, sino a gente que incorpora la teoría social entre el arsenal de sus saberes o que le da cierta relevancia a la teoría social. Van a tener una charla sobre por qué es necesario guiar los algoritmos hacia un lugar más lindo, más bello. Pero les puse algunos ejemplos rápidos del data harm, ejemplos de daños de algoritmos. Cambridge Analytica, no sé si lo conocen, Cambridge Analytica es uno de los ejemplos más paradigmáticos del daño. Después hay muchos algoritmos que tuvieron sesgo racional, sesgo racial, el recomendador del sistema judicial en Estados Unidos, los modelos de reclutamiento de recursos humanos. Me quiero detener en este un segundo, que tiene el sesgo de género. Muchas veces en recursos humanos se usan, especialmente en Estados Unidos, algoritmos que lo que hacen es intentar predecir a qué persona le va a ir bien en un puesto determinado. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? Que los modelos, los datos con los que entrena ese modelo son históricos, ¿no? Históricamente a las mujeres han tenido un techo de cristal, o sea, nos ha costado llegar a puestos jerárquicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El modelo entrena sobre datos sesgados, sobre datos que tienen inequidades. Entonces, los resultados que daba este algoritmo era que siempre para puestos jerárquicos recomendaba a hombres. ¿No? Entonces, es importante entender con este ejemplo que si los datos contienen comportamientos discriminatorios, los resultados también los van a perpetuar. y a menos que haya un humano, haya alguien ahí que sea crítico y consciente de los resultados y pueda entender qué impacto tienen esos resultados en la perpetuación o en la acentuación de las inequidades, esto se va a seguir. Y más aún porque al ser un algoritmo tiene esta falsa noción de que es objetivo, como tiene matemática metida, todos pensamos es objetivo, no falla, y además de que son mucho más difíciles de acceder que el pensamiento de una persona. ¿No? Hay modelos que son modelos black box, que son cajas negras. En cambio, a una persona le preguntás ¿por qué tomaste esta decisión? Y quizás es más fácil detectar discriminación o sesgo o lo que sea en una persona que hay modelos que quizás nunca llegamos a ver. Entonces, en eso, la teoría social o el pensamiento crítico que puede tener la teoría social y también otras ciencias es esencial para entender qué está pasando qué están haciendo los algoritmos que estamos usando. Bueno, hay otro ejemplo. Entonces, me gustan estas dos citas en la era de los algoritmos, los seres humanos nunca fueron tan importantes que van un poco en contra de lo que uno pensaría, como que esta idea de que nos están reemplazando los algoritmos al revés. O sea, si dejamos que pase eso es lo que va a pasar simplemente es que vamos a tener una sociedad, nuestros defectos van a estar amplificados. necesitamos humanos para mitigar estos defectos que tenemos socialmente. Y esta otra cita es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio de Einstein. Es muy gracioso porque cuando me postulé a la universidad de Estados Unidos si ponías una cita de Einstein o uno de los grandes hiteros de citas no te aceptaban en la universidad. Así que era como tal de Einstein, en serio. pero bueno, voy a poner esta cita porque me encanta y me parece que pone la teoría social en su lugar de tratar de no desvalorizarnos frente a la técnica o a la tecnología. Ahora, ¿se acuerdan que pensamos con una opinión personal? No es una opinión personal. hay artículos muy recientes o sea, es algo que está pensando Silicon Valley ahora esto de dice The Tech Bias ¿Por qué Silicon Valley necesita teoría social? Esto salió en Aeon no sé si la conocen pero es un blog muy interesante es del julio del 2018 después acá dice la industria tecnológica necesita más majors o más regresados en las humanidades y en Forbes que salió hace muy poquito en 2019 ¿Por qué la ciencia de la computación necesita de las humanidades? Es un poco lo que hablábamos ¿no? El análisis crítico las preguntas y el análisis crítico de lo que estamos haciendo Ahora, el resto el resto no es el resto de las personas el resto es el resto de las habilidades que como cientistas sociales no tenemos per se ¿Qué hacemos para poder adquirir esas habilidades? Vamos a empezar por los lenguajes de programación ¿Qué lenguajes son los más populares? Porque uno al empezar no sé por qué uno tiende a empezar por acá ¿no? ¿Por qué aprendo? Y acá les quiero mostrar que los lenguajes más populares son Python R SQL también está Java está Scala está Julia está Matlab eso es en términos de popularidad lo que se usa para la ciencia de datos ¿Por qué? Python y R son los más populares porque son de licencia abierta son gratuitos esos dos lenguajes por eso es que han tomado el podio y además no pasa solo porque son de licencia abierta sino también que tienen comunidades foros que son súper fuertes entonces cuando uno está trabado es muy fácil que la comunidad ayude y poder basarse en lo que hicieron otros para completar los proyectos R o Python ¿Conocen esta lucha? ¿No? ¿Sí? R o Python perdón este es un tema sensible hoy River Boca ayer yo vi una burla de River al lado del hotel R o Python es como el falso River o Boca y un poco el punto que quiero hacer es que la lección del lenguaje depende de qué quiero hacer ¿Se acuerdan cuando veíamos las especialidades? el lenguaje no es algo que uno elige porque sí uno tiene que preguntarse qué quiero hacer o sea de todas esas cosas que vimos por ejemplo visualización o procesamiento de lenguaje natural cada una de esas especialidades tiene un lenguaje que es más fuerte ¿no? o sea R y Python son como los básicos son como los 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 base pero después por ejemplo Javascript es muy bueno para visualización si yo quiero hacer la parte más de base de datos y probablemente tengan que aprender no SQL entonces incluso en la batalla de R y Python también está la pregunta de para qué para qué qué quiero hacer porque por ejemplo R es especialmente bueno o sea los dos son espectaculares los dos valen la pena aprenderlos pero R con respecto a Python es especialmente bueno en lo que tiene que ver con el reporte y con lo que tiene que ver con la visualización la exploración de datos o sea los gráficos que hace son muy bellos los mapas que hace son espectaculares y Python es un poco más fuerte en quizás o sea es más performante en algunas cuestiones de Machine Learning y de Deep Learning o sea por ejemplo para procesamiento de lenguaje natural Python suele ser más fuerte que R entonces un poco esto insistir sobre que tener una idea de hacia dónde voy y por qué voy ahí me ayuda a tomar esta decisión de una manera mucho más sencilla que no es a priori esta decisión y además ¿por qué elegir? ¿no? esto es R bueno acá no tengo R R tiene una hermosa capacidad que es estos chunks esto se llama un chunk de código o sea acá adentro yo puedo codear y me permite hacer chunks en Python en R en SQL en Stan para los que les importa la estadística bayesiana por ejemplo o sea dentro de R y también se puede hacer Python puedo combinar lenguajes o sea sepan que la determinación de un lenguaje sí sepan que la determinación de un lenguaje para empezar no implica el matrimonio absoluto con ese lenguaje sino que probablemente van a tener que combinarlos bueno ahora me interesa contarles un poco los pros las luces y las sombras de trabajo científico de datos las luces primero la venta de la ciencia de datos ¿por qué estudiar ciencia de datos? un poco lo veíamos antes con el auge pero además quiero agregar que es una disciplina hiper dinámica eso a mí me encanta o sea realmente uno puede hacer ciencia de datos en distintos proyectos y que los proyectos cambien mucho o sea es muy interesante la versatilidad que te da tiene desafíos constantes además da un gimnasia o alfabetismo analítico o sea aún si no quiero trabajar como científico de datos estudiar ciencia de datos me permite tener esto el alfabetismo analítico entender cómo analizar y cómo procesar y cómo interpretar datos tiene una alta demanda laboral por ahora tiene desafíos competitivos y además está de moda y es el trabajo más sexy y hay hype acá están las posiciones más difíciles de cubrir en España y van a ver que Big Data es la primera de todas por ejemplo ¿por qué no estudiar ciencia de datos? bueno una cosa que me parece importante que sepan es que la distribución del tiempo hace que el trabajo sea un poco menos el amoroso de lo que parece está esta regla de que el 80% del tiempo uno lo usa limpiando una base de datos consiguiendo la base de datos logrando que las columnas se llaman como uno quiere que los datos estén como uno quiere que se puedan unir las bases entre sí o sea realmente hay mucho trabajo de esa parte que no 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 todo el trabajo ciencia de datos es ir o sea solo el 20% del tiempo es ir y modelar y hacer una red neuronal o hacer un random forest y ver los resultados el resto del tiempo uno se la pasa luchando con que por ejemplo la fecha está de una forma está escrita de una forma horrible entonces la tienen que cambiar o sea tienen que saber eso tienen que estar dispuestos a que el 80% del tiempo sea un poco tedioso o frustrante por otro lado esto que hablábamos de la alta demanda laboral así como hay demanda laboral cada vez hay más oferta o sea la oferta de cursos está proliferando por ende de más competencia cada vez está más automatizado cada vez es más fácil hacer esos programas simplemente ¿no? hacer click y les salen los resultados de un modelo y además mucha de la demanda laboral está concentrada en por ejemplo la banca o internet o sí empresas de mercado libre de despegar y demás entonces si a ustedes se interesa un tema específico como ciencias ambientales por ejemplo no puedo garantizar que haya una alta demanda laboral para científicos de datos en ciencias ambientales ¿no? o sea hay que tomar con pinzas lo de alta demanda laboral mostrarles las sombras no es para desalentarlos sino para que quizás tengan en mente cuál es la motivación que tienen al meterse en esto porque si es solo por demanda laboral o si es solo por los por los sueldos o por el hype les juro que cuando estén en su quinta hora de tratar de resolver texto libre cargado porque además uno no hace las bases las bases se las dan ¿no? entonces ojalá uno eligiese cómo vienen las bases pero vienen sucias porque hay que entender que la mayoría de los registros que trabajamos fueron capturados con otro propósito por ejemplo la la historia clínica electrónica fue el propósito es atender al paciente yo no puedo pedirle a un médico que escriba tal como yo quiero que escriba porque le queda más común el algoritmo porque lo más importante es que el paciente se atienda bien lo que tengo que hacer es que mi modelo sea capaz de adaptarse a cómo escribe el médico ahora eso genera que la mayor parte de mi tiempo estoy tratando de corregir los errores de ortografía que hace el médico o ver qué quiso decir cuando puso M, G, C, H en vez de ¿se entiende? entonces tener una motivación clara de por qué lo hace o qué le interesa ayuda mucho en esos momentos de frustración así que no este no es un llamado que unan a la ciencia de datos es un llamado para que lo hagan de una manera consciente bueno ¿qué comunidades hay disponibles? esto lo voy a pasar un poco rápido pero sepa que hay un montón de comunidades en las que pueden unirse para desarrollar su interés en la ciencia de datos está este en Facebook de Data Science Argentina donde se publican muchos muchos proyectos ofertas laborales ofertas de cursos y acá incluso tiene un archivo muy útil que es si van a files en cómo profundizar en Data Science y hay un como un recursero de oferta académica en ciencia de datos acá en Córdoba hay meetups de R en Córdoba yo uso R así que va a estar un poco bastante uso mayoritariamente R sé también Python y SQL pero mi lenguaje materno en ciencia de datos es R hay un meetup de R en Córdoba también está R Ladies Córdoba que pueden unirse pueden meterse pueden ir a esos eventos y acá hice un curso gran que es cursos de ciencia de datos no sé si van a llegar a ver pero después se los puedo pasar no puedo hacer zoom me parece pero lo que puse fue cursos de ciencia de datos y después tienen los que son online y dentro de los que son online los que son pagos y los gratuitos y los presenciales también los pagos y los gratuitos presenciales gratuitos a poco más que nada asistir a estos meetups o a los pacatones que vean que hay en la ciudad o cerca suyo bueno acá es José con Arancel en Córdoba está el curso de Big Data y Business Intelligence la diplomatura de Big Data Analytics bueno y después hay otros en Buenos Aires porque si quieren hacer una maestría o sea encontré solo en Buenos Aires bueno y los los online Data Camp EDX Coursera Udemy bueno acá es donde se pueden conseguir los datos el INDEC vi que Córdoba tiene datos abiertos tiene una página en la página de estadística después hay datasets que ustedes pueden googlear como los de Kaggle Kaggle es una competencia de data mining que lo que hace es liberar unos datos poner a disposición los datos poner una consigna y la persona que llegue al mejor resultado es la que gana y gana bastante plata en dólares encima después API de redes sociales si les interesa las ciencias sociales es muy interesante ver que se habla en Twitter bueno acá están los datos abiertos de Córdoba datos estadísticas cba.cba.gov.ar ahí pueden usarlos para practicar bueno y a esto me interesaba llegar con todo lo que vimos entonces les hago una conclusión o sea no falta un par pero quería llegar a esto que en este camino que si están acá entiendo que les interesa o meterse o seguir en la ciencia de datos estas son las preguntas que yo me haría en el proceso de formarme como científico de datos primero es teniendo todo esto en cuenta las luces y las sombras que les mostré ¿siguen queriendo hacer ciencia de datos? es muy lindo les recomiendo que sí así que voy a hacer apología ¿por qué y para qué? porque fuimos hablando ¿no? ¿en qué dominio o cómo aplicación me interesa aplicarla? ¿qué tarea o qué especialidad dentro de la ciencia de datos me interesa más? ¿qué herramientas o técnicas son relevantes para lo que me interesa? entonces que hablábamos de matchear el lenguaje de programación por ejemplo o el curso de formación de los que vimos con lo que me interesa o sea puede ser que a mí me interese sepa que no sé que me interesa si visualización o BI pero sé que me interesa salud bueno busco un curso de salud ¿se entiende? también pueden ser cursos temáticos bueno ¿qué parte de formación hay disponible en lo que me interesa? pueden consultar el curso Grama o Google y cuánto tiempo y cuánto tiempo y plata tengo disponible para mi formación o sea si no tengo plata disponible me voy a limitar a los gratuitos y qué son los referentes del área y cuál es la mejor forma de acercarme a saber es interesante tener como bueno quién quién está en algo que me interesa para seguirlo en Twitter preguntarle y dar charlas qué hacen bueno entonces los pasos que yo les recomendaría es bueno investigar la oferta que más ajusta a lo que me interesa y empezar con cursos cortos o gratuitos por ejemplo para probar para probar ¿no? esto que hablábamos porque no hace falta que ustedes tengan todo definido antes de entrar sino que lo vayan definiendo en el camino entonces prueben quizás con un curso corto presencial o uno de los online vean si les gusta y ahí pues se van un poco perfilando más hacia donde quieran aprender inglés sería importante de hecho que la mayoría de la ayuda nunca en inglés unirse a las comunidades en las que hablamos participar de una competencia como Kaggle o Tidy Tuesday y abrirse eventualmente cuando tengan más experiencia cuando vayan haciendo proyectos abrirse una cuenta de GitHub un blog o una cuenta de Twitter profesional donde puedan ir mostrando lo que hacen y ¿cómo buscar trabajo? no sé si les interesa esto pero sería ¿qué herramientas hay? LinkedIn es una gran forma donde se encuentra el trabajo de Data Scientist las comunidades de Slack por ejemplo o los Meetups o Data Science Argentina ahí muchas veces publican que están buscando en Twitter grupos de Facebook recomendación de conocidos networking y para todo esto es muy útil contar con esto que hablábamos del blog propio para mostrar lo que uno sabe hacer bueno eso es todo lo que les quería contar si me quieren contactar es en mi mail y entiendo que vamos a abrir ahora a las preguntas ¿no? ¿no? aplausos 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 aplausos